Ahora, con Oscar Aza. Como fuera de ella, la posibilidad de un futuro mejor, porque no se puede vivir toda la vida de las esperanzas. Y justamente tenemos en este primer segmento a Carlos Valdés Santero, gracias Carlos por venir esta noche, y David de Vaprilla, quien es el astrólogo de las estrellas. David, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Feliz año a los dos. Feliz año. Carlos, aquí vemos dos letras de IFA, o una letra de IFA con dos interpretaciones. La de los que no están con el gobierno, los santeros, y los santeros que llaman oficialistas, la de la Asociación Cultural Yoruba. Carlos, ¿qué credibilidad puede tener una letra de IFA con dos enfoques ideológicos dentro de un mismo país? Gracias por invitarme a su programa y felicidades para usted y su familia. Mire, la situación es la siguiente, Oscar. La credibilidad está en tu interés como ser humano en ver la realidad y utilizar la lógica de la vida. La letra que vino, no solamente en los dos lugares de Cuba, aquí en la ciudad de Miami, también, que por primera vez en la historia de nuestra religión, en tres lugares diferentes, el mismo signo. ¿Qué dice la de aquí? Baba Yoruba también. ¿Pero qué dice la letra de aquí? Es lo mismo, la misma letra que salió en la casona desde octubre, que son los tradicionales. La Asociación Yoruba, que es los que trabajan para el gobierno cubano, y aquí una organización que dirige el señor Manuel Erize, salió la misma letra en los tres lugares. En los tres lugares se está recargando la organización dentro de la sociedad, el respeto. Uno de los resplanes que tiene ese signo es el respeto, en primer lugar, a uno como ser humano, hacer por ti lo mejor posible. La importancia de ese signo está en que el cerebro, ahí fue donde el cerebro ocupó su posición dentro del organismo humano, de dirigir todo el organismo humano. Si estamos viendo la realidad que se vive en Cuba, donde entre los refranes que están en esta religión dice, lo tengo todo, pero no tengo nada. ¿Qué está diciendo ese signo? Que mire, yo soy de la generación que nació en el 65, yo fui criado por la revolución, yo soy el hombre nuevo que hizo la revolución. Yo soy estudiante universitario como los que están ahí. Te di estudio, ¿de qué te sirven? Te di una microbría, un edificio de eso que construyó Fidel, y te di una casita. ¿De qué te sirve si ahora aquello parece una cueva? Te di la posibilidad de hacer un negocio particular en tu casa, lo que le dicen en Cuba, cuenta propista. ¿Y de qué te sirve si te estoy pidiendo unos impuestos que nadie puede parar? Ahora salió la ley de que vamos a comprar carro. ¿De qué te sirve que yo te diga que puedes comprar un carro si los precios son exorbitantes? ¿Qué sucede? Dentro de ese signo, ese signo habla de confrontación. La confrontación viene entre las nuevas generaciones de cubanos y los viejos, lo mismo dentro del gobierno que dentro del índole familiar. Pero sin embargo la yoruba habla de la necesidad de diálogo y de atacar la corrupción. Una necesidad de diálogo y otra atacar la corrupción, que es lo mismo que dice el gobierno cubano. ¿Cómo tú me vas a decir a mí que los avalados que trabajan para el gobierno cubano te van a hablar de corrupción si son los primeros corruptos del gobierno cubano? Entonces no es la misma letra. Es la misma letra con dos interpretaciones diferentes. Una con la interpretación real de la lógica del ser humano y la otra manipulada por personas que trabajan para el gobierno cubano, abiertamente trabajan para el gobierno cubano y defienden la revolución y le van a decir al pueblo lo que el gobierno cubano quiere decir. ¿Y en qué forma esa posición le quita credibilidad a la interpretación de la letra de IFA? Hace dos años en Cuba cuando fue el Papa se hizo una encuesta y el 78% de la población cubana practica estas religiones de alguna manera. Tú me puedes decir ahora esa mentira de la corrupción y todas esas cosas, pero el vecino al lado mío de mi casa es vabalado. Mi cuadra vive en tres o cuatro santeros bien viejos que saben que lo que tú me estás diciendo es mentira. Y yo no voy a hacer lo que tú me estás diciendo porque mire, en ese signo hay una historia, un refrán que dice las palmas nuevas le piden a las palmas viejas que se quiten del camino para poder resplandecer. Esta es la misma letra del año que salió en el 2011. Cuando se habló de esto muchas personas dijeron, bueno, ¿y por dónde se va a ir? Se hablaba de muerte de líderes cubanos y no se han producido las muertes. Sí, murió Juan Almeida en el 2011. Bueno. Todo el mundo piensa Fidel Castro. Mire, cuando salió esa letra en el 2011 murió Sama Bin Laden. Se cayeron todos los gobiernos que se cayeron en la primavera árabe. El Time determinó que la juventud era ver al personaje del año. Es decir, que lo que se dijo en ese año se cumplió. Al venir la letra en tres lugares diferentes es inminente que en Cuba se produzcan cambios sociales que tienen que suceder por la lógica del ser humano porque todos esos viejos ya no dan más. Ya no dan más. Vamos a ver parte de la letra de los independientes en Cuba. Mientras se quiere ejercer la fuerza a través del poder que yo tengo y ponerle el pie en la cabeza al que yo dirijo, al que yo mando, al que está bajo los pies míos, nunca va a haber solución. Puede haber quizás un silencio conflictivo. Nada digo, aunque sí pienso. Eso fue Raúl Castro. ¿Por qué tan críptico el mensaje? ¿Por qué tan críptico el mensaje? Mire, usted acaba de decir que Raúl se adelantó. No, Raúl no se adelantó. Raúl sabe que a las 12 de la noche, porque esas ceremonias se hacen en el mismo instante en que cambia el año de 31 para primero, se hace la ceremonia. Al ver ellos el signo que sacaron los babalados, le avisaron un momentico y Raúl a las 5 de la tarde está diciendo, lo que nos viene para arriba es inminente. Por mucho trabajo religioso que sea, nosotros tenemos ceremonias que hacer. Este signo le recarga al ser humano su respeto y la utilización de la lógica en la sociedad. Tú puedes hacerte mañana, el gobierno cubano puede hacer todas las ceremonias que dice el signo. Si siguen actuando de la manera que están actuando, no van a resolver nada porque el hambre que viene para Cuba, el hambre que está pasando la población cubana. Todavía en Cuba hay personas en Oriente que no han reparado la casa desde cuando pasó un ciclón hace unos años. Todo ese hambre, toda esa sociedad es la válvula de escape. Puede venir en este año de una manera que el valor lo tiene que tener la juventud en Cuba. De que ya nos resistimos más y el signo está diciendo que el gobierno cubano o cede y se dirija al diálogo, a la conversación, vamos a aplacar esto o bien una confrontación directa donde el gobierno cubano se puede ir al extremo de más represión con las damas de blanco, con UPA, con todos los opositores. David de Vaprilla, buenas noches. Un placer. ¿Cuáles son las predicciones generales para este año, 2014? Bueno, el 2014 tiene muchas contradicciones. ¿Año par? Sí, es un año par, pero a la misma vez sin par porque es un número 7. La suma de los números del 2014 ha dado un 7. Y es un año de contradicciones justamente porque se va a ver mucha espiritualidad más que nunca. Si nosotros nos podemos ver el Facebook, Twitter, todas esas cuentas donde todo el mundo está participando, la gente está hablando más de unión, de amor, de conocimiento, de desarrollo, pero por otro lado está creciendo el lado oscuro, el lado negativo también, donde la gente está atacando, la gente está utilizando todos los medios para buscar que hacer daño. Entonces, a nivel mundial también se ve un cambio bastante radical. Por un lado se va a tratar de hacer la paz, se va a tratar de hacer muchos cambios, pero por otro lado se está tratando de hacer guerras, se está tratando de cambiar el mundo, pero no de una manera adecuada, sino de una manera terminal, violenta. Se convivencia en años de la Primera Guerra Mundial de 1914. ¿Qué significa el 7? El 7, yo siempre entendí que es el 7 de la buena suerte. Sí, aparentemente. Económicamente vamos a mejorar. En todo, Oscar, hay lo bueno y lo malo, en todo. En todo existe el yin y el yang, lo bueno, lo malo, lo blanco, lo oscuro, lo agrio, lo dulce, etcétera, etcétera. Por eso le decía, existe una doble estándar del número 7, porque el número 7 también significa asociación, nos vamos a unir más, vamos a estar en contacto, va a haber acuerdos, acuerdos muy importantes, pero a la misma vez el lado negativo te dice, va a haber desacuerdos muy grandes. Si el año pasado, que acaba de terminar, hace dos días, hubo desacuerdos, especialmente si hablamos de política, imagínense ustedes los acuerdos y los desacuerdos que van a haber este 2014, o sea, van a ser mucho mayores. Por ejemplo, me preguntaban en los años anteriores si se iban a dar la amnistía, y desafortunadamente todos los años yo tenía que repetirle a la gente, no, yo no veo todavía una amnistía, no la veo, no la veo, y me siguen preguntando y le digo, no la veo. ¿Y tampoco en el 14? Desafortunadamente tampoco la veo. Gracias a los dos por venir esta noche y feliz año, feliz año 2014. Gracias.